...en el sentido de ver de qué manera es un River Boca, a ver quién le tuerce la mano a quién y esperamos que como este tema que se trató hoy un poco hasta de relleno, porque se puso como algo, sean los temas que tenemos que tratar que son los que realmente modifican la vida de los argentinos. O sea, hay gente que está necesitando que nosotros hagamos cosas de peso. Así que, entre lo coyuntural y lo urgente, nosotros vamos por lo importante.